Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En este vídeo os quiero enseñar a hacer un donut o rosquilla de fresa. Veréis, para hacer este donut vamos a necesitar estos colores que tengo aquí preparados. Yo he elegido un color marrón clarito para hacer el donut, para hacer la rosquilla y luego este color rosa para ponerlo por encima, porque hemos dicho que será de fresa. Y estos tres colores que tengo aquí son más pequeñitos porque con ellos lo que vamos a hacer es decorar nuestra rosquilla. Venga, vamos a empezar. Cogeremos primero el color marrón. Ya os enseñé en vídeos anteriores cómo hacer un donut, así que mirad los vídeos en los que os enseñaba cómo hacerlo porque veréis que es muy muy fácil. Yo lo voy a volver a recordar de todas maneras. Mirad, tengo que hacer una bola más o menos como esta. Cuando tengo la bola hecha, lo que voy a hacer es esto, chafarla, pero no del todo, continuando así, redondeando los bordes. Sigo chafando un poquito más, por si se me abre lo voy perfeccionando. Así. Y cuando ya tenga la forma que quiero, más o menos esta, lo que voy a hacer es hacer un agujero en el medio. Yo voy a utilizar un palito como este. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es clavarlo aquí en el medio y darle alguna vuelta. Así. Perfecto, para que se vaya haciendo el agujero. Cuando ya lo tenga hecho, con el dedo más pequeñito, lo que voy a hacer es darle la forma. Si no consigo llegar al otro lado, pues giro el donut y por aquí le doy más vueltas. Así. Muy bien. Y ahora se trata de darle forma. Muy bien. Y por el otro lado también. Chafaremos un poquito más. Muy bien. Pues ya tenemos nuestro donut. ¿Veis? ¿Cómo ha quedado? Muy chulo. Venga, pues vamos a continuar. El siguiente paso va a ser poner la fresa por encima. Así que vamos a coger playdoh de color rosa, este de aquí, y lo que vamos a hacer es estirarlo. Lo estiraremos bastante. Así. Muy bien. Y cuando lo tengamos ya bien estirado, yo voy a utilizar un molde redondo para cortarlo. ¿Veis cómo me ha quedado? Bueno, pues ahora tendré que hacer lo mismo que con el donut. Tendré que hacer un agujerito en medio. Así. Vale. Y ya tengo el agujero hecho. Y lo que voy a hacer ahora es colocarlo encima de el donut. Aquí sí que vamos a necesitar ayudarnos de un palito para meter por dentro del agujero esto de color rosa de aquí. Y así. Muy bien. Y luego ya con el dedo lo podréis hacer. Esto es lo más complicado de hacer. Luego ya veréis que es muy fácil. Y lo que vamos a hacer es ir adaptando la plastilina de color rosa al donut. Así, para que quede bien cubierto. ¡Qué chuli, eh! ¿Veis cómo va quedando? Muy bien. Así. Que quede bien cogido. Si queremos, podemos darle también una forma así un poco irregular. Ahora. Ya lo tenemos. Venga, que estamos a punto de terminar. Ahora solo falta colocar las virutas de colores. Así que vamos a ir haciendo lo siguiente. Mirad. Cogeré una pequeña cantidad de color blanco. Y lo que haré es hacer esto con los dedos. Esto me servirá para hacer las virutas. Mira, con esto puedo sacar una, dos y tres. Continúo. Son unos pequeños hilitos. Puedo sacar otro de aquí, otro. Continúo estirando. Muy bien. Ya tengo los de color blanco. Vamos a continuar con los amarillos. Pues hacemos lo mismo. Ya tengo dos por aquí. Perfecto. Y ahora vamos a hacer los azules. Con este puedo sacar tres. Muy bien. Pues ya estamos. Venga, y ahora vamos a colocarlos. Los iremos colocando encima. Voy a colocar primero los blancos. Así. Continúo aquí ahora con los amarillos. Este lo voy a cortar un poquito. Muy bien. Y los azules. Por aquí otro azul. Qué chuli, ¿eh? ¿Os gusta cómo va quedando? Otro por aquí. Y por aquí. Pues ya está. Ya hemos terminado nuestra rosquilla o donut de fresa. ¿Qué os parece, amiguitos? ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado. Y además es muy fácil de hacer. Venga, os animo a que lo intentéis hacer en casa. Si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta. Compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros a nuestro canal, Uncomo Kids. Porque seguiré haciendo muchos vídeos con plastilina Play Doh como este. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.